El cambio fundamental en la mejora o en la eficiencia a nivel de costes, pues nuestra opinión, mi opinión, es que vino dado por el cambio tecnológico de la desalación térmica y la desalación por osmosis inversa. Y eso sucedió, digamos, a escala global, hace unos 15 años, 20 años, de ese orden. En España hay instalaciones desde los años 80 de gran tamaño, mediados y finales de los años 80, y ahí se consiguió un ahorro muy, muy, muy significativo en consumo energético y también en CAPEX, en inversión inicial de la construcción de la instalación. A partir de ahí se ha ido mejorando tanto en la eficiencia de las membranas, de osmosis inversa, como en la eficiencia de los sistemas de recuperación de energía, que inicialmente no lo sabía, luego se utilizaron turbinas, generalmente Pelton, y a partir de ahí, en los últimos 10 años, hemos pasado a intercambiadores de presión, que tienen unos rendimientos ya, que, bueno, se pueden optimizar, van apareciendo cosas, pero están en unos niveles ya muy, muy, muy altos. Desde hace 4 o 5 años, en los que se está trabajando, es en un nuevo empujón a la eficiencia de las membranas y en las composiciones y en las configuraciones de los sistemas en sí mismos, para que sean más eficientes en función de las características del agua de mar, de la temperatura, de la salinidad, de los condicionantes del agua producto que sea de generar. Y ya son, hasta que aparezca, que yo, mi opinión es que todavía tardará un poco, un nuevo salto tecnológico radical, lo que se hace es un afino de la tecnología actual. Y en esas estamos, pero realmente podemos decir que en los últimos 15 o 20 años hemos pasado de consumos energéticos posiblemente del orden de 20 kilovatios hora metro cúbico a consumos de alrededor de 3, 3 y pico. Y eso ya son unas cifras. En los últimos años, cinco últimos, yo creo que si no ha habido una reducción significativa, nosotros estamos trabajando con todos vosotros y buscando esa reducción, a día de hoy no aparece, ¿no? Creo que estamos pendientes de la próxima revolución, pero de momento no llega. Y lo que sí es verdad es que, por lo menos en el mercado español, lo que hemos tenido es un incremento del precio de la energía eléctrica. Al final, lo poco que se ha podido ganar por eficiencia lo has perdido por el mayor coste de la energía eléctrica. Y no se ve en un futuro inmediato de dos o tres años un salto. Entonces, el problema lo tenemos ahora y en cuanto al coste y el precio lo tenemos en España, ¿no? Lo tenemos y lo tenemos y es significativo.